Influencers, bodegas, plata para eso sí hay. Plata para eventos, para parrandas, para ascoas sí hay. Pero gastos para la gestión de riesgos de desastres no hay. Plata para que haya una mejor infraestructura vial en Medellín en un momento crítico no hay. Plata para las quebradas de Medellín y que existan dragados en muchas de ellas donde hay tantas dificultades no hay. Plata para el ITM no hay. Eso es lo que pasa en esta ciudad. Quería mostrar hoy en el debate de la oposición el engaño en el que estamos viviendo. El engaño donde nos mandan unos números pero cuando se entra en el detalle se habla de unas altas ejecuciones de muchos recursos. Pero cómo se van realmente los recursos. A la politiquería, a la corruptela, a saltarse las normas de contratación, a gastos de funcionamiento, disfrazados de gastos de inversión. Y entre tanto la ciudad padece dificultades absolutas, institucionales, sociales, económicas, de pobreza absoluta en todas las comunidades de Medellín. Decide absoluta, mediocridad absoluta, corrupción absoluta. Hoy imperan en Medellín. No nos vamos a dejar seguir robando ni a dejar que funcionarios mediocres, de baja calidad, sin ningún tipo de capacidad técnica, se vengan aquí a reírnos en la cara de nosotros los concejales. Lo que quiero manifestar es, nosotros hemos recibido dos comunicaciones, ahí se vio una, no en cumplimiento de la ley 1909 del Estatuto de Oposición, sino del acuerdo del Consejo, el 089-2018, el acuerdo 089 que es un acuerdo local. Recibimos, recibimos radicados el 10 de octubre, como bien lo dijo el director o secretario de Planación, no sé si encargado, como aquí uno no sabe si las planas encargadas o no, en fin, un hombre que pena. Pero adicionalmente recibimos también el 5 de octubre una radicación del informe de ejecución del presupuesto de inversión con corte al 30 de septiembre, pero también en cumplimiento del acuerdo 089 de 2018, numeral 2, artículo 75, firmado por el secretario de Hacienda. No me queda claro, francamente, y además pues queríamos también escuchar a la administración para que hiciera una defensa, pero vemos pues que defendiera y que mostrara sus argumentos frente al cumplimiento del plan de desarrollo y el presupuesto de inversión. Pero bueno, tiene todo el derecho a guardar silencio y a no testificar en su contra, diría una persona. Queremos, por eso pregunté muy preciso cómo era la ejecución presupuestal de gasto en inversión, porque tiene un informe por comunas y corregimientos que no necesariamente es el plan de inversión. La ejecución del plan de inversión, y seguramente hay muchos que no conocen, veo que muchos no conocen ni que era la dinámica del Consejo, entonces es muy probable que no tengan ni idea de qué estemos hablando. La ejecución del gasto de inversión no es el gasto de inversión por comuna, porque entre otras es diferente a este informe que nos presentó el Secretario de Hacienda, arranquemos por ahí. Y no lo es por muchas razones, porque hay, entre otras, muchos proyectos que no son por comuna, para poner un ejemplo, son proyectos de ciudad. Otra cosa es que muchos de los gastos de inversión, y ustedes lo pueden ver, y es parte de lo que miraremos ahora, no están incluidos dentro de proyectos de ciudad, es decir, o no le pueden decir un proyecto en particular, pero no está dentro de la ejecución del gasto de inversión general de la Secretaría. Pero bueno, digamos que no vamos a dedicarnos a mostrar la ignorancia de los que hoy nos acompañan sobre lo que significa esta sesión de hoy, que, insisto, se está haciendo con base en el reglamento interno del Consejo, la presentación que nos están haciendo es con base en el reglamento interno del Consejo, y no en el cumplimiento de la Ley 1909 de 2018. Muy bueno que se la lean, sería muy importante. Tenemos una presentación muy particular. Yo voy a tomar una palabra sobre los temas de inversión, y el Consejo de Alcalá de los Ríos, yo creo que si nos puede ayudar ahora con el tema, que ayer habló de unos temas muy interesantes sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo, complementará muchas de estas intervenciones. Pero queremos presentar, ante, reitero, la no publicidad del informe de gastos de inversión. Ojo, que no están cumpliendo la Ley 1909, muy bueno que se la lean y aprendan un poquito. Dos, porque, insisto, enviaron con base en el reglamento interno del Consejo, no con base en este debate de hoy, que, insisto, obliga a la Ley 1909 del artículo 22. Y, en particular, en la ejecución del presupuesto de inversión, no en el presupuesto del Plan de Acción por Comuna, que es apenas una parte del gasto de inversión del municipio, vamos a mirar algunas particularidades respecto de lo que nos han presentado y lo que no nos han presentado. Porque lo que hay que buscar dentro del manejo de los recursos públicos, del manejo de la inversión del municipio, no es lo que el gobierno presenta como unos números de cumplimiento. Y, simplemente, voy a leer las cifras, algunas cifras, que nos presenta en ese informe que hizo el Secretario de Hacienda del cumplimiento por secretaría. Y eso es lo que esperábamos hoy, que íbamos a ver, que nos iban a presentar, cómo estaba cada secretaría. Aquí hace un debate, aparte, al margen citado, en su momento, por el concejal Fabio Humberto Rivera. Recuerdo que se hace un debate para ver cómo fue el cumplimiento del semestre, de la inversión. E insisto, eso no es. Eso no es lo que hoy nos está llevando. Eso es un debate de control político que hace el Consejo, una invitación que hace el Consejo. No es este debate. Pero, por ejemplo, dice que la Secretaría Privada lleva una ejecución del 96% del presupuesto, la de Comunicaciones del 91%, la de Evaluación y Control del 80%, Hacienda del 77%, Secretaría General del 92%, Gestión Humana y Servicios del 57%, Secretaría de Suministros del 83%, Secretaría de Educación del 80%, Secretaría de Participación Ciudadana del 85%, Secretaría de Cultura Ciudadana del 80%, y así sucesivamente es lo que nos envían ese informe, que insisto, este no está publicado. Este informe que nos envió la Secretaría de Hacienda no está publicado, entre los que vimos allá en la página web oficial del municipio. Pero aparece el presupuesto inicial, el definitivo, el compromiso, ordenación y ejecución del gasto. Y ahí es donde aparecen estos totales. Esto no lo conoce la ciudadanía. Esto lo conocemos los concejales de Medellín por la erradicación que hizo el 5 de octubre el Secretario de Hacienda. Allá sigan buscando que algún día van a encontrar y entenderán un poco sobre la ley. Pero lo más importante, vemos nosotros que no es un número, un número frío, donde uno dice yo cumplí al 90 y pico por ciento, o al 80 o al 57, que uno podría hacer muchas críticas al respecto, sino el detalle sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos de Medellín. Porque lo hemos dicho de una forma muy clara, la forma como está cumpliendo el municipio de Medellín, el presupuesto, la ejecución del presupuesto, más que un impacto real en las comunidades, y eso se puede mirar claramente en las cifras de bajo, bajísimo cumplimiento, en el plan de desarrollo, en los indicadores del plan de desarrollo, entre otras, los indicadores del plan de desarrollo, muchas veces no muestran el verdadero impacto sobre la comunidad, simplemente muestran acciones de medio, personas capacitadas, pues para poner un número, y entonces van 100 personas, y ahí firman, ponen a firmar, y listo, ahí van sumando en volumen una cantidad de cifras que no necesariamente generan impacto en la comunidad. El bajo cumplimiento del plan, de los indicadores del plan de desarrollo, que uno puede tener muchísimas diferencias, reitero, sobre la forma como se miden muchos de los impactos, hay que verlo realmente, es cómo está funcionando en la comunidad, eso sería otro, esto era parte, están respaldadas, en que supuestamente, el municipio de Medellín, que ha tenido ingresos superiores, y aquí lo dicen con, se les llena la boca, casi de 1.65 millones de pesos, más de lo que originalmente estaba presupuestado, en tres años, imagínense pues, 1.65 millones de pesos, más recaudados, presupuestados, de lo que supuestamente, originalmente estaban estableciendo, para eso, pues se llenan la boca, de que hay mucha plata, pero no están generando, ni capacidades reales, en la ciudad, sobre los indicadores, del propio plan de desarrollo, puesto por la propia administración, y mucho menos, y esto es parte de lo que yo quiero, mirar, en la forma como se está ejecutando, el presupuesto, que insisto, nos dieron un montón de números, ya leí algunos, no vino el secretario de Hacienda, para que nos presentara, esto en detalle, lamentablemente, no está pues, obligado, dice que el gobierno, lo presentará, y pensamos que lo habían delegado, en el secretario encargado, no sé si exactamente, insisto, cuál es su cargo, pero el de planeación, bueno, pero, entonces muestran, la plata que se ha invertido, que no está publicada, en la página web, del municipio, y, la realidad, la vamos a ver, porque es desagregar, la información que nos entregan, los cumplimientos, del municipio de Medellín, no son, por real, y esto es muy importante, no es por real inversión, que esté llegando, a las comunidades, lo vemos, por ejemplo, en el tema, de las vivencias futuras, que aquí se aprobaron, para educación, deporte, y salud, como los temas más importantes.